Dame tu querer, solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte Música Eso soy yo tan verde, ay que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer, solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Música Amparado de tus silencios, cansa al vuelo tu sonido Que ese amor que yo te tengo, ay me tiene quitado el sentido Dame tu querer, solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Música 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 Esos lunacitos tuyos, ay que se forman en tu cara Música Cuando tú sales de noche y cuando llega la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Música Dame tu querer, solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Música 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 Música